Amigos de Juegos, Joguetes y Coleccionables, pues nos encontramos todavía en la Toy Fair y encontramos un stand mexicano que es Diaco y aquí está Eleni para que nos platique. Hola. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos sobre Diaco y qué es lo que están haciendo promocionando aquí su segundo año dentro de Toy Fair. Así es, sí, es nuestro segundo año. Nosotros somos una fábrica en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco y bueno, pues aquí estamos ya por segunda vez publicando nuestra marca. Pues enséñanos qué es lo que traen por aquí, qué pueden encontrar aquí. Todo lo que es de madera lo fabricamos ahí en Diaco y tenemos todas nuestras marcas, por ejemplo, lo que son juegos de mesa Jeff, tenemos juegos bilingües, todo es muy importante porque todo es español-inglés. Todo lo de Biu Kids es otra marca que manejamos también más para preescolar. Y bueno, pues todos los rompecabezas que ven de madera nosotros los hacemos. También, por ejemplo, estos juegos que son como manipulables y lo que nos distingue la marca que nos ubican mucho en México son los laberintos como estos. Entonces, pues, tenemos de todo un poco, para todas las edades. Es como el clásico laberinto de las ferias, donde no puedes tocar, este... Tienes que sacar esto pero sin tocarlo para que no... Exactamente, sí, es parecido y desarrollamos, bueno, todo es didáctico y desarrolla psicomotricidad y todo eso. Y bueno, siendo su segundo año en un mercado tan competido, como podrás ver con todo lo que hay aquí, como lo es Estados Unidos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo que funcionan? ¿Ya ha habido contacto con algún retailer o algún medio que venda el producto acá? Bueno, es como tú dices, es complicado, pero poco a poco ahí vamos. Nuestro producto ha gustado mucho y traemos precios competitivos. Y sobre todo, pues, como somos fabricantes, pueden hasta cierto punto interesarles en un futuro, pues, sustituirnos en vez de China, ¿no? Ya fabricar en México puede ser una opción también. Entonces, es interesante. ¿Algo de esto ya se consigue aquí en Barnes & Noble o algún otro lugar? Sí, tenemos, este... Bueno, tenemos un cliente que se llama Becker's Supplies. Este... Y bueno, tiendas como más especializadas, chiquitas, que no son muy conocidas, pero ahí vamos poco a poco. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Qué bueno. Tío, pues, para que vean que estamos en todos lados, México presente, Juegos, Juetes y Coleccionadores también. Enlí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, igualmente. Y por nosotros continuamos desde Toy Fair.